¡Suscríbete al canal! Los cuerpos no estaban cerca. La sospechosa se dirige al oeste, escutando a Liberty. Hola, Thomas. ¿Qué has dicho? Este es el momento en el que pasa. Nos encontramos ahora mismo en Center City, en el noveno aniversario de los asesinatos de Market Street, aún sin identificar. Inspector Lockhart. Sí, hola. ¿Cómo que? Está pasando otra vez. Tienen que ver esto. Escuche, ¿ha visto a esta mujer? Me alegra volver a verte. ¿Un trenlace pedazos y nueve años después vuelven matando? Es la prioridad número uno para todos los cuerpos policiales de Filadelfia. Tienes que dejar de perseguirme. Hago todo esto por una razón. Todos vamos adelante, pero ella... Va hacia atrás. No sabes qué será lo que vendrá. Si me matas ahora, el mundo que conoces acabará. No sé si no te va a preguntar. Gracias.